Comentamos antes, conocíamos en directo en este programa la triste noticia, el fallecimiento de Concha García Campoy a los 54 años, víctima de una leucemia. Y por este motivo y a modo de homenaje, esta casa Aragón TV va a volver a emitir una fantástica entrevista que le hizo un compañero nuestro, Luis Alegre, y además trabajó con Concha García Campoy. Una entrevista que se la hizo en el año 2009, muy entrañable, y que hoy queremos recordar para rendir homenaje a esta gran profesional y gran mujer que nos ha dejado muy joven a los 54 años de edad. Vamos a saludar a Luis Alegre, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Como todos, triste por esta pérdida? Pues más que triste. Yo tengo la sensación todavía de estar dentro de una pesadilla, que es una sensación que yo creo que tenemos todos cuando se nos va un ser muy querido. Además, Luis, tú también trabajaste, tuviste el lujo de poder trabajar con ella, y todo el mundo está comentando lo mismo, que no solo destacaba por su gran profesionalidad, sino sobre todo por ser una gran persona. Era una mujer absolutamente adorable, desde todos los puntos de vista, y como compañera de trabajo, era la compañera de trabajo soñada. Durante más de siete años mantuvimos una estrechísima relación profesional, porque codirigimos y coescribimos un programa de televisión en Telecinco, entre el año 1999 y el 2002, que se llamó La Gran Ilusión, fueron tres temporadas donde yo creo que nunca más he disfrutado de la profesión del periodismo en toda mi vida, y con ella al lado era un absoluto lujo, porque era una delicia de persona, de profesional, con una capacidad de trabajo impresionante, con un entusiasmo contagioso y con una bondad, y con una generosidad y una dulzura, que desde luego que para mí son inolvidables. Luis, ¿y qué recuerdos tienes de esa entrevista que le hiciste en el reservado en el año 2009? Que por cierto estamos viendo ahora imágenes que nos dan un poquito de escalofríos, ¿verdad? Recordando ese momento. ¿Y qué recuerdos tienes? Y además lo vamos a poder ver todos los aragoneses esta noche aquí en Aragón TV. Pues fue una entrevista donde ella, como siempre, como era habitual en su actitud, se entregó y me contó cosas muy profundas y muy divertidas, al mismo tiempo de su vida, de su infancia, de su actitud hacia el amor, la religión, el periodismo. Era una, o sea, yo la recuerdo como una entrevista pues entrañable, como era ella, y donde me contó cosas muy cruciales de su vida y que de alguna manera explicaban también su actitud ante el mundo y ante la vida. Ella me contaba que cuando era una niña, tenía cuatro años y vivía con sus padres en Terrassa, se produjo unas inundaciones horribles que la gente con cierta edad recordará porque provocaron la muerte de mil personas y muchas casas fueron arrasadas. Bueno, pues una de las casas arrasadas fue la de Concha, que pertenecía a una familia muy humilde. Y claro, vivir eso con cuatro años y luego que durante los tres años siguientes tuvieran que vivir sus padres, ella y los hermanos que vinieron de una casa prefabricada, me contaba que le daba una sensación, o sea, que a ella de una manera inconsciente aprendió a tener una sensación de que todo era provisional en esta vida, y que en cualquier momento se podía derrumbar las cosas más aparentemente sólidas. Y yo creo que eso, bueno, pues es fundamental también para entender la actitud que tuvo Concha esta última temporada con su propia enfermedad, ¿no? Y la actitud tan maravillosa que tuvo con ella, con esa enfermedad, contándolo a todo el mundo a través de las redes sociales, haciéndole partícipe a su público y a la gente que la quería, y dio una vez más un ejemplo y una lesión de amor a la vida, de alegría de vivir y de fe, y de fe en la propia vida, ¿no? Desgraciadamente, pues a veces la vida es demasiado cruel, se lleva a la gente demasiado pronto, y yo qué sé, a mí me, como he dicho al principio, me sigue pareciendo una pesadilla, porque hace muy poco tiempo, hace unos días, fue la última vez que nos comunicamos cuando murió el escritor aragonés Javier Tomeo, ella me envió un mensaje, porque habíamos estado muchas veces con Javier Tomeo, y era una de nuestras referencias, y bueno, pues yo la vi totalmente restablecida, o sea, ella creía que ya estaba bien, de hecho, el día anterior había ido al teatro, o sea, que no es su enfermedad, daba la impresión de que la estaba superando, pero desgraciadamente la fatalidad ha acabado con ella. Que no se puede luchar contra esta fatalidad. Luis Alegre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y vamos a recordar a todos los aragoneses que van a poder ver esta noche en esta casa, en Aragón TV, esa entrevista en el reservado que Luis Alegre hizo a Concha García Campoy en el año 2009, a modo de homenaje. Un abrazo muy fuerte, gracias Luis. Un beso enorme, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.